Asumiendo la responsabilidad, creo que lanzar el primer partido un play-off siempre es importante. Tener la mente positiva siempre de que es un juego donde no tienes que estar mayormente concentrado. Asumiendolo con gran humildad, para mí en lo personal es un reto porque es la primera vez que voy a estar abriendo un partido a la posta porada. Llevamos días trabajándolo así, en ese sentido. Estamos bien físicamente y en cuanto al equipo creo que está bien. Es un equipo con muchos futuros jóvenes que están con ganas de mostrar todo lo que han hecho en la temporada. Demostrarle a la gente que no ha sido casualidad que estamos aquí. Vamos a enfrentarnos a un gran equipo que es Pirá del Río. El terreno es el que dice la última palabra y nosotros vamos a salir a luchar, lo que es lo importante. Gracias. Gracias. Gracias.